Los hermanos Alejandro y Guillermo Varela Zamora deciden unir fortalezas, habilidades y destrezas y emprenden con el negocio en el año 2013. Se denominan como una mancuerna perfecta, pues Alejandro es chef y Guillermo es ingeniero industrial y su objetivo principal es que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo que realizan. De los que más le han gustado a nuestra clientela tenemos el cerdito asado, que está hecho a base de una salmuera especial de la casa. En el primer año de proyecto realizaron 18 eventos, en 2014 duplicaron la cantidad, el año pasado cerraron con 62 servicios y este año pretenden asistir a 120 eventos. Con información e imágenes de Sandra Ví, reportó para Prensa Libre TV, Gabriela López. ¡Gracias! ¡Gracias!